Si desapareció, el mío aparecerá Crecieron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivino, oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías Sin existir todavía No eran buenas esas épocas Si desapareció El mío aparecerá Crecieron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace Aquí la vida renace No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Malos eran esos aires Malos eran esos aires No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años No existía sin existir todavía No existía sin existir todavía No existía sin existir todavía